¡Ja! ¡Yah! ¡Uah! 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 ¡Ay no! Perdón, ¿verdad que en este episodio no apareció Yelena? ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Andrew y bienvenidos a este nuevo video. Amiguitos, un episodio más de Hawkeye ha salido el día de hoy y definitivamente yo creo que esperábamos un poquito más y no porque el episodio haya estado malo pero simplemente yo estoy esperando la aparición de la hermosísima Florence Book como Black Widow y por eso es que el día de hoy tengo estos dos bastones muy al estilo cosplay de Black Widow y una gran noticia para ustedes el día de hoy es que estoy sorteando estos bastones gracias a nuestros amigos de Espadas y Más la tienda número uno en la venta de armas, espadas, mercancía de tus series y películas favoritas donde hasta pueden encontrar el Mjolnir, el martillo de Thor para sentirse verdaderamente dignos pero bueno, este podría ser para otros sorteos y se portan bien participando en este quédense hasta el final del video para conocer todas las condiciones, todas las reglas pero bueno, les voy a dar una pista obviamente tienen que seguirnos en todas nuestras redes sociales a Espadas y Más y a Mí pero bueno, ahorita les cuento un poquito más para eso tienen que quedarse hasta el final del video así como se van a quedar esperando por la aparición de Yelena en Hawkeye obviamente tiene que aparecer, o sea, no tiene sentido si no aparece en el episodio de hoy comenzamos con un pequeño vistazo a la infancia de Echo quien realmente se llama Maya y que podemos ver que desde pequeña tiene digamos que problemas pues de audición seguramente antes oía un poquito más por lo que se puede notar pero ya como ha crecido ha logrado dominar todo este tema de reconocer las vibraciones, los sonidos y por eso es que ella misma le dice a Hawkeye como no tienes que confiar tanto en la tecnología yo con este guiño de verdad sigo sintiendo que Hawkeye va a terminar sin audición en lo absoluto al final de la serie pero bueno, eso ya lo veremos el caso es que una de las escenas más importantes es la que nos dan justamente al principio cuando estamos viendo la infancia de Maya donde vemos que el papá le dice como no tranquilita, tu tío te va a llevar o te va a recoger, no me acuerdo el caso es que llega el tío y extiende su mano, le hace así en el cachete y vamos a ver de quién es esa mano lo primero que se nota es que es una mano gruesa de un hombre grande y aparte al parecer tiene un traje negro, un estilo muy pero muy típico de King Pink y es que así es amiguis, yo creo que así como Spider-Man No Way Home que ya todos sabemos que van a aparecer los tres Spider-Man, Spider-Verse confirmadísimo no empieces sin mí, ni tú sin mí pues así es, en Hawkeye también va a aparecer King Pink, el villano icónico que vimos en la serie de Daredevil incluso hasta el mismo actor como les comenté la semana pasada, le ha dado muchos likes, muchos retuits a cosas de la serie Hawkeye o sea que, o sea, confirmado pero bueno, yo creo que de pronto podremos tener un vistazo a él ya en el episodio 4 porque este tercer episodio podríamos decir que es como la mitad de temporada yo siento que los últimos tres episodios nos tienen que dar cosas ya muy muy potentes cosas que de pronto no se hayan visto en los trailers porque hasta ahora hemos visto imágenes de los spots, de los trailers que habían salido por ahí como lo que creo que falta por ahí es Clint corriendo con un smoking y de pronto también vi que ya Hawkeye tiene un traje nuevo justamente hoy Clint y Kate estuvieron hablando de su traje ella incluso hizo una representación en una servilleta del traje clásico de los cómics de Hawkeye me encantó pero obviamente como estamos en Marvel no le van a hacer el traje tal cual pero sí creo que ya le van a poner sus toques de morado y justo como lo vemos en este póster yo creo que así va a ser su traje completo el traje final de la serie pero bueno, devolviéndome un poco porque ya me fui por otros lados me parece bastante curioso que el papá de Maya le haya dicho no, es que no podemos pagar la escuela de sordos pero sí te podemos pagar clases de tecondo o sea, no estoy muy segura por qué o es que si se las paga el tío bueno, no lo sé pero el tío debería pagarle sus clases en la escuela de sordos, ¿no? el caso es que aquí también podemos confirmar que Maya tiene un pie prostético pero mejor dicho, ella es una guerrera con todo lo que ha salido adelante tanto así que ahora está al mando de la mafia de los conjuntos deportivos pero todos sabemos que encima de ella está Kingpin justísimo como lo dice Hawkeye y por eso es que yo creo que pronto en el siguiente episodio va a aparecer el personaje sin embargo, cómo se va a conectar todo esto con la historia de Jack, el espadachín y justo lo que vemos al final del capítulo cuando Hawkeye y el espadachín se encuentran es que a mí me sorprendió tanto este final porque sentí que el episodio se fue como muy rápido pensé que faltaba muchísimo más y no podía creer que ya se había terminado pero bueno, tal vez en el próximo episodio podamos saber un poquito más de las intenciones de Jack porque siento que todavía como que no se sabe bien si él es el malo, si él es bueno, no se sabe nada pero definitivamente las intenciones que sí están súper claras son las de Echo y las de Cassie que ya nos confirman el nombre completo de este personaje que es como el aliado, como el sidekick de Echo y ahora podemos confirmar que él, por lo menos en los cómics, es el payaso un villano de Hawkeye muy importante que también, como les conté en el video pasado fue quien le clavó dos flechas en los oídos a Hawkeye y por eso es que él quedó totalmente sordo ¿ustedes se imaginan que eso llegara a pasar en esta serie? yo digo, sería brutal, pero sería terrible mi teoría en este momento es que Clint Barton no se puede morir porque como van a dejar a su pobre familia sin papá, sin esposo lo que siento yo que va a pasar bien trágico, como les digo es que va a quedar totalmente sordo, pero no creo que lo maten además en los cómics cuando Clint queda totalmente sordo desarrolla un montón más sus otros sentidos permitiendo que sea aún más crack de lo que es hoy en día o sea, es que si se ponen a ver Clint Barton ya ha peleado con Chitauris con Ultron, con Thanos entonces literalmente para él pelear con unos mafiosos es como nada sus tácticas de escape son infalibles a toda hora es como, ay sí, ya estoy cansado, me voy a ir, ya me cansé o sea, me encanta esa actitud como de ya estoy retirada o sea, no me molesten yo solo aquí vengo como a organizar las cosas para que no sigan a Kate pero yo ya voy a seguir con mi vida, ustedes no son nada por eso decimos que es un dios y si estamos hablando de su poder ¿cómo no vamos a hablar de sus increíbles flechas, arco y habilidades? es que miren ese montón de flechas que tenía, a mí me encantó justamente porque nos permite como conocer un poquito más de la tecnología de Clint y de lo que él ha usado a través de todas estas películas de estos 10 años obviamente desde Thor 1, pasando por Avengers digamos que ha actualizado su tecnología pues antes obviamente no tenía una flecha de partículas Pym pero eso me pareció un gran guiño que tuviera una flecha que hiciera las cosas grandes o incluso hasta pequeñas es demasiado recursivo es que tiene una flecha de plastilina, tiene una flecha de gas tiene una flecha para poder agarrarse de las superficies incluso hasta una flecha de ácido, eso me parece brutal espadas y más, quiero un arco y una flecha por favor pero bueno básicamente digamos que el episodio se trató de Clint y Kate tratando de escapar de la mafia de los conjuntos deportivos y ahora lo que yo creo que él va a intentar es saber quién está a la cabeza así como también tratar de ayudar a Kate con todo lo de Jack porque en este momento él le prometió a sus hijos que iba a volver a casa para navidad y si lograba convencer a los conjuntos deportivos de que Kate no tenía nada que ver y que Ronin murió pues ya podía irse para su casa pero todavía no se puede ir entonces vamos a ver qué puede pasar en el episodio siguiente porque al parecer Maya tiene mucha mucha rabia con Ronin pues él mató a su padre y todavía no se ha descubierto de que Hawkeye es el mismo Ronin pero yo creo que en algún momento si se van a dar cuenta pues digamos que él trató de encubrirlo diciendo que Black Widow lo había matado pero eso está sospechoso ¿Acaso no lo viste venir? y como les digo la mención de Black Widow siento que hace alusión a que pronto Yelena aparecerá en esta serie sin embargo como solo quedan tres episodios yo ya no estoy tan segura de si va a ser como muy principal en la historia o simplemente los dos se van a encontrar, van a pelear un ratico y luego van a hacer las pases digamos que Hawkeye explicándole a Yelena como mira yo no maté a tu hermana, te están mintiendo, lo que sea es que no sé qué esperar la verdad porque yo había escuchado en unos rumores que supuestamente Florence Pugh iba a aparecer en cuatro capítulos y pues si hubiera aparecido hoy tendría sentido porque solo quedaban el 3, 4, 5 y 6 3, 4, 5 y 6 pero entonces ya de pronto ese rumor no es tan cierto pues porque solo aparecería en el 4, 5 y 6 o sea no sé pero bueno amigues yo quiero que ustedes me vayan comentando qué les pareció este episodio yo siento que todavía como que se están guardando lo fuerte para el final pero bueno por ahora solo nos queda estar listos para las grandes apariciones que tanto queremos de King Pink y Yelena Velova con sus increíbles bastones definitivamente yo me voy a hacer un nuevo cosplay prometidísimo de Yelena Velova porque la amo y si por casualidad de la vida ustedes también quieren hacer un cosplay o tener estos bastones en su colección o regalárselos a alguien no lo sé ahora sí lo único que tienen que hacer para participar en este sorteo es obviamente estar suscritos a este canal de YouTube también estar suscritos al canal de YouTube de Espadas y Más que les voy a dejar por acá y también en la cajita de descripción para que no se pierdan también todo el contenido que ellos están haciendo paso 2 seguirnos también en Instagram arroba androgeek y arroba espadas y más acá abajo también les voy a dejar todos los links y tercer paso comentar aquí abajito en los comentarios en cuál episodio creen que va a aparecer Yelena Velova entre todos los que le atinen al episodio justamente estaré sorteando estos dos increíbles bastones que les van a llegar a cualquier parte del mundo no importa el país donde estén ya saben estén muy pendientes del canal con la campanita de notificaciones activada porque también estaré mirando eso y así les podré anunciar el ganador y obviamente también por historias de Instagram porque ustedes saben que yo amo Instagram ah bueno y también se me olvidó contarles que pueden unir los dos bastones y convertirlos en un solo bastón con esta piecita pero la verdad todavía no sé cómo se hace entonces les voy a mostrar en el próximo video gracias a todos amiguitos por ver este video no olviden dejar también su emoji de arco y flecha recordándonos obviamente a nuestro queridísimo Hawkeye y a nuestra hermosísima Kate Bishop no olviden también darle un lindo like al video y ya saben que como siempre nos vemos en el próximo adiós o sea me cansé tanto haciendo esa escena inicial no se imaginan ya estoy como con mucho calor aquí necesito hacer más ejercicio necesito un entrenamiento al estilo Black Widow viudas negras necesito ir a la Red Room no mentiras ya no existe es demasiado recursivo tiene una fecha fecha fecha